En un verdadero clásico de Holanda, Ajax y PSB no dejan de pelearse, ahora por una gran promesa del fútbol mexicano, quien a pesar de sus 21 años, ya jugó un mundial. Tiene dos títulos con el América, Copa y Liga, y fue el gran protagonista de la última final en México, la de la apertura 2018, donde con un doblete suyo alargó la sequía de Cruz Azul. Hablamos de Edson Álvarez. Según información del diario holandés Telegraph, los granjeros tienen ventaja sobre el semifinalista de la Champions League para fichar al Machil, con quien ya tuvieron contacto, así como con las Águilas. Sin embargo, hay dos situaciones que pueden complicar esta contratación. La primera es que el mismo Telegraph, a principios de abril, aseguró que la espada de Amsterdam ya había contactado a Eduardo Hernández, representante de Edson, en gran medida por la salida de Magnificia Lai. La segunda, el PSV tiene problemas económicos, por lo que tendría que vender al alemán Daniel Schwab. Otro sacrificado sería Eric Gutiérrez, quien podría ser vendido a las chivas para así pagar los 12 millones de dólares que piden en Guapa por Álvarez. ¡Suscríbete al canal de YouTube de Telemundo Deportes!